El amor de mi te dejé por ti Que destino tan caro me tocó vivir Y no me veía hasta llegar en mí Me hizo mi presente y me soñaste aquí Todo es tan diferente a lo que yo creía Porque si prometimos no me estás aquí No es justo que yo te deje a ti cargar con esta duda Que mi madre no le dejó vivir Tener que preguntarme si atrás día Cómo fue que te perdí Te juro que he tratado de llevar en tus brazos Pero todo sin querer me lleva a ti El tiempo se me escapa de las manos Y sin un final feliz Por un error que hice en el pasado No es justo que la pague hasta morir No es justo que yo te deje a ti cargar con esta duda No es justo que yo te deje a ti cargar con esta duda Que me mata y no me dé ni vivir Tener que preguntarme si atrás día Cómo fue que te perdí Te juro que he tratado de borrarte en tus brazos Pero el dolor sin querer me lleva a ti El tiempo se me escapa de las manos No es justo que yo te deje a ti cargar con esta duda Y sin un final feliz No es justo que yo te deje a ti cargar con esta duda Gracias Por ahí lo estamos Víctoros Te odiar Víctoros ¿Has escuchado a André Tres Misa? ¿Andrea? André Tres Misa Me mo, ¿cómo se llama el grupo de André Tres Misa? Gracias, sonido.